¡Agua, fama! ¡Viva, fórmula! Tú no sabes poesía, ni de filosofía Solo sé que es tu vida, yo la quiero y la mía Yo no sé cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto No hay un sustituto, 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 no hay un sustituto Cómo hacer pa' no quererte Toda mankind que yo tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!